Música 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 Que tal compañeros, bienvenidos a este nuevo video para el canal chicos hoy nos encontramos en un video de noticias chicos y bueno bueno gente así es, en esta ocasión encontramos que tenemos ya el ARC, el juego este tan esperado para lo que sería la plataforma Android bueno básicamente lo estoy instalando en iOS chicos porque primero lo lanzaron para iOS, acaba de salir hace unos momentos chicos, ya lo estoy instalando porque muero por probarlo muero por ver como es este juego tan, es un juego bastante hablado chicos, así que pues yo lo quiero probar, quiero disfrutar de este juego y como pueden ver yo ya lo estoy instalando chicos, no es fail y te quiero comentar que si tu tienes iOS pues en la descripción de este mismo video te voy a dejar lo que sería pues el link para que vayas y lo descargues para que vayas y disfrutes de este bello juego que vean o sea estoy viendo lo que sería este pues un gameplay ahí de lo que sería el juego chicos o sea es un como una intro y pues la verdad es que se ve genial chicos que podamos montar este dinosaurio y demás es lo que he visto de este juego y la verdad es que pues está increíble chicos la verdad es que yo les invito a que se lo descarguen si tienen pues iOS si no tienen iOS si tienen Android no se preocupen que este juego a más tardar el día de mañana ya estará disponible para Android así que si tú eres de Android y estás viendo este video el día de mañana aunque pues básicamente no 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 sé bueno posiblemente en cuanto salga chicos en cuanto salga para Android van a tener el link aquí abajito en la descripción van a tener el link tanto para iOS para Android cuando salgan para iOS ya está disponible chicos yo lo estoy descargando ya me va como casi a la mitad para pues terminar de cargar así que sin nada más que decir chicos yo me despido soy Mixed de YouTube y la gente los veo en un próximo video se me cuidan adiós ¡Gracias! ¡Gracias!